Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean aquí a este nuevo jueguillo que vamos a ponernos a jugar La verdad es que está súper interesante, ya tenía muchísimo tiempo que tenía ganas de jugarlo Nada más que con las prisas del trabajo, hacer cosas aquí y allá, se me había olvidado descargarlo, pero bueno ya lo tengo aquí Bienvenidos sean a Alt Zombies Must Die, la verdad es que es un jueguillo que la verdad está muy muy chévere Como pueden ver son cuatro personajes que tenemos que ir sacando a lo largo de la historia Que sería, creo que el primero es este güey, supongo que el segundo es la chica y de aquí ya no sé quién sea el tercero Como pueden verlo es un científico, un chico X, una chava y este güey es un marcianito Sí señor, toque aquí, ahí está el marcianito, vean, chequense qué cagado esto sirve Vamos a jugar Trae una partida guardada, lo chequeé hace rato, pero pues no sé bien ni qué pedas Así que vamos a hacer una nueva partida, vale, a ver, dice el pausa con el F1 Te mueves WSD Pasar a puños con Q Interactuar, recargar Vamos a poner recargas, lógico, preloading, ¿no? Cambiar de personaje con M solo en la base, menú de guía de supervivencia con M Grúcula, ok, shift, lo tengo aquí en el meñique Usar bomba inteligente con espacio Pasar arma Pasar arma de personaje a punta Bueno, vamos a darle Vamos a ver de qué se trata este pedo Suceden cosas extrañas en el pueblo de Dead Hill Medianoche, hora de los zombies, será mejor echar un vistazo Oh, que la ching No me amenací ya saliendo Un zombie genial ¿Es peligroso pulsar el M para dañar un... para dar un puñetazo? Es peligroso para dar un puñetazo ¡Hora, hora, hora! ¡Sáquese la burgueta! Tengo la brújula puesta, pero no sé qué pedo Ok, está un poquitito raro de ver este pedo Vaya, cada vez son más... ¡Ay, güey, están saliendo más! ¿Qué daño es eso? Tendré que buscar una manera de salir de aquí No mames, ¿y eso qué es? Oye, tú, aquí Típico, tengo que ir allá, güey Vámonos por aquí Digo, güey, ¿este güey no tiene para irse más silenciosamente? Va todo vale madre el güey ¿Qué eres exactamente? Soy una unidad de contención de puerta 1 Pero puedes llamarme Gerald Sí, vale, yo me llamo Jack y tengo que huir de estos zombies Lo siento Jack, pero mi misión es contener la epidemia ¡Yo no soy un zombie! Si quieres pasar tendrás que exterminar unos cuantos zombies ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, si eres tan debilucho que no puedes usar los puños Hay una escopeta cerca ¿Una escopeta? Por fin nos entendemos Ok La misión Encuentra la escopeta y úsala para matar 5 zombies Para que la puerta te deje pasar Me compensa 50 de experiencia Ok, es la brújula Muy bien Tiene la X abajo esa madre Ahí voy ¿Puedo caminar de Michael Jackson? Eh, eh, eh Hacia atrás, puto, eh No seas mamones Ah, tiene láser Ahí voy Mamás Ah, un autorrecarga chingón ¿Otra escopeta? Ah, no Se da munición ¿Ya vieron? Acá abajo Ay, güey Está en rojo Espérenme Vamos a averiguar en el mapa Porque dice Según el juego Que hay cosillas coleccionables Oh, ahí hay algo ¿Ya vieron? Una lupita brillosa Yeah, baby Vamos a ver si no me ponen en mi madre ¡Úrale, cabrón! Híjole ¡Au! ¡Au! ¡Ah, espérense! Hijo de la chingada Me imagino que disparar hace que los zombies se te acerquen más y más y más, ¿no? Porque, pues, haces ruido, güey Oh, que la verde No puede Ah, aquí hay otra No mames Por lo menos dale Es pinche inútil Oh, munición Una hamburguesa ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, te sube la vida! Ay, no mames No me van a dejar hacer nada Esto Pendejo Saque, saque, saque Oh, no mames Tiene un chulo de cosas Quítate, quítate Listo, que se... ¿Se pueden quemar? ¿Se pueden quemar? Oh, sí se queman ¡Ah, no mames! Peor que zombies Normales Zombies quemándose Hijo de la... Au Au, au, au No mames ¿Dónde está el carro? Ahí está Rápido ¡Rápido! ¡Apúrate que nos van a hacer mierda aquí! ¡Un pollo! ¡Yeah! Vámonos Munición Ay, güey Ay, güey Ay, güey Madre Ah, pero nada más te da 15 ¿Ya vieron? 15 balas Bien hecho Ha sido mucho más rápido que la otra ¿Que la otra? Está escondida en la comisaría Quizás deberías echar un vistazo ¿Que la otra? ¿Cómo que la otra? No mames Ya pasé de nivel Franco tirador Es esta la que saqué Indicio de acertado superior al 80% Ay, güey Ah, pero pues también es escopetas ¿Eh? No mames No, mames Abuelo ¿Y estos pinches zombies? ¿Qué pedo? Cuando busques botines en un mapa Procura conseguir unos cuantos Aprovechando que estás ahí Para Ahorrarte un viaje de regreso Órale, qué loco Supongo que tendré que ir a la comisaría Ay, pendejo Se está dejando de decir La lupa siempre afuera Porque si no Ya están Entonces van a estar Ah, no mames Ah, no mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esos güeyes? Ah, es ahí A ver Hijo de su pinche Ay, güey Me salió uno enfrente Y me está agarrando las nalgas Hay alguien en casa Típico Miren Típico Primero se acaba el mundo Luego apareces tú Este día no puede ser peor Yo también me alegro de verte, Rachel Ah, es su novia Supongo ¿Cuánto tiempo? No es lo suficiente, Jack Ah, están peleados Es su novia Por lo visto Las órdenes de alejamiento No tienen validez Durante el apocalipsis Con tanto zombie y todo eso Pensaba que podrías olvidarlo No me digas Esto te divierte, ¿verdad? Está de coña Una órdena de zombies Una escopeta cargada Es navidad Al huevo ¿Quieres abrir la puerta? Ni pensarlo No se abre hasta que llegue Ayuda de verdad Vale, como quieras Yo iré al norte Y tomaré el puente Para salir del pueblo Te haz lo que se te dé mejor Huye Yo también me alegro de verte, Rachel Que disfrutes la celda De la celda De la celda Ah, hijos de puta Espérense Chingado Oh, una escopeta Oh, aquí hay algo para buscar Ah, no me voy Hijos de la puta madre Ay, nadie me dio Ah, no sé Hay un pollo Con permiso Con permiso Con permiso Ay, güey Tengo que ir al Oh, aquí hay otra madre Muévete Muévete, pendejo ¿Qué? Daño doble ¡Daño doble! Hijo de puta madre Ahora sí Una hamburguesa Una hamburguesa Una moneda Créditos de plata No tengo ni idea Ya, cabrones Mira, mira, mira Apúrate, apúrate, apúrate Si el arma está huevo Un pollo Yeah Y hay otra cosa Y hay otra cosa No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Sí hay pedo Ya hay pedo Corre A la madre, güey Son un chingo Objetos de misión Encontrar estos objetos En tu periplo Por Death Hill Pueden llevarlos Los zombies Están repartidos Por el nivel de otro Objetos de los Objetos de los Objetos de los Objetos de los Son como los Coleccionables Del juego Supongo Normalmente Un personaje De van a completar Una misión Otros serán necesarios Más adelante Y otros Bueno Otros son Sencillamente inútiles Genial Bueno Ya, ¿no? Oh ¿Qué es eso? ¿El escudo? Ay, güey No Piense que había una puerta Vamos a buscar cosillas, banda ¿Por qué? Aquí Oh, es por ahí Llegué Espéreme Oh, no Por lo menos No corren Como los de Ledford Porque Hijos de la Burger, güey Se pasan de lanza Los de Ledford De esos Sí Por Oh, no Te va Espera Ok, no ¿Qué pago? Au XP A ver Ah, sí Te da el doble Ya subí el nivel ¿Qué pedo? Subir de nivel 760 experiencia Al matar Zombie Completar Misiones Y encontrar Objetos Conseguirás Experiencia XP Cuando consigas Bastante Subirás De nivel Subir de nivel Le dará El personaje Puntos Para Gastar En Mejorar Una estadística Solo puedes Mejorar A tu personaje En la sala De personajes La base El baño ¿El baño? No, mami Moco Ahí hay otra cosa Pero no es Dejar No hay pedo No hay pedo No hay pedo Si hay pedo Si hay pedo Si hay pedo Apúrate Un pistol de oro Un pollo ¡Ay cabrón! No me saqué Se me agandallan Pero machín ¿Eh? Déjame ver Si aquí todavía estaba Vamos a ver Si nos falta algo Nos falta algo No, no nos falta nada ¡Ay joder! ¡Ay! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Córrele! 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 ¡Hay un escudo! ¡Ahí no lo había visto! ¡Ah! ¡Olé! ¡Una burger! ¡Una burger! ¡Y munición! ¡Oh! ¡Aquí hay otra cosa! A ver si no me matan Por estar de pendejo aquí ¡Ay no mames! ¿Soy yo de la muerte? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya va a la verga! ¡Ah! ¿Ya no? ¡Ya! ¡Olé! 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 Esto se está poniendo demasiado hardcore Siento que me van a matar ¡Ay! ¡Hay otra madre! ¡Hijos de la...! ¡Ya! ¡Estoy viendo a rojito! ¡Ah! ¡No mames! ¡Me van a matar! ¡Ay! ¡Hay un pollo! 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 ¡Hay huevo ya! Vámonos a la burger, ¿verdad? Porque... ¡No! ¡No es por ahí! Salta el pueblo, pero... ¡Pinche lupa! ¿Dónde estás que la chingada? ¿No era por ahí? Copeta ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya valió madre! ¡Uh! Aquí hay otra cosa Quería venir a ver Vámonos ya Yo creo que ya le jugué mucho al pendejo Oye, especie de robot, déjame salir Tengo que llegar al puente Disculpa, especie de robot Me llamo Marta ¡Ahora, güey! Sí, lo que tú digas, pero déjame pasar Mira, mataré a algunos zombies si quieres ¿En serio me harías ese favor? Entonces pasa Toma, ya vuelvo enseguida Se volvió buena onda Recoge una hamburguesa de un zombie ¿Qué? ¡Ah, mames! A matar zombies otra vez, güey Vamos por la escopetoncho Bueno, no Bueno, a ver qué ¡Ah, huevo! Ya la armé Vámonos ¡Ay, cabrón! No mames, si vienen todos ¡Eeeeh! Vámonos La armé chida, güey Sentía que ya me hablaba la virgen ¡Hora, güey! Asesino ¿Asesino? ¿Qué es esto? 100 zombies eliminados ¿Qué es esto? Los zombies te han dado bastante cera O sea, son esos putazos Índice de acierto superior al 80 Ajá 50 eliminaciones con la escopeta Has matado a un montón de zombies en llamas ¡Uh! Acá, acaparador Has recogido un montón de potenciadores Los potenciadores son como El escudo Doble experiencia Doble daño Cosas de esas Ya tú sabes, chico Los premios se otorgan por grandes hazañas de heroísmo y estupidez Ok Yo soy de esos De los estúpidos No de los serios Este barrio se ha convertido en un infierno Hay que cruzarlo para llegar al puente Típico, miren ¡Espérate! Munición encontrada Ok, gosh Ok, la chingada ¡No! Vámonos en corto hasta allá ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hay un chingo de cabrones! ¡Píganle a la chingada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Ay, güey! Aquí vi un cabrón Oye, guardia de la puerta ¿Cuántos zombies tengo que matar? ¿Matar? ¿Qué clase de monstruo semi-inteligente crees que soy? Perdona Las demás puertas querían ver zombies muertos Había... ¿Pues, ok? Pues no supongas No soy un roba idiota de misiones de matar Si quieres pasar, tráeme un mechero ¿Qué? ¿Por qué? Tráeme el mechero y te diré porque Sois muy raros pero No habrá que hacerlo, ¿no? ¡Un pinche mechero! ¡Ay, qué la chingada! Buscar cosas ¿Vamos por acá yo, no? ¡Holi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle! ¡Correle! ¡Habrá algo por aquí, por aquí no hay nada! ¡Me van a dar de mi madre! ¡Me van a dar de mi madre! ¡Pinches montoneros! ¡Oh! ¡Ahí no hay nada! ¡Oh! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Apúrate, por favor! ¡Apúrate! ¿Escudo? ¡Ahí no hay nada! ¡Ay, güey! ¡Joder! ¡Me ocurrió! ¿Qué es eso, güey? ¿Ya vieron el mapa? ¡Ahí hay una escopeta! ¡Ahí hay una escopeta! O sea, no me interesa mucho Porque lo que te da es la munición ¡Ah, qué pendejo! ¡Un pedazo de idiota! Bueno, ya, ¿no? ¡Joder, pinche madre! ¡Un chingo de hamburguesas! ¡Ah, qué la canción con estos güey, eh! ¿Hay un palo? ¿Hay un bate? ¿O no sé qué es eso? A ver, aquí No mames, que todavía me siguen ¡Chale, cabrón! Bomba inteligente Has recibido una bomba inteligente Activa la combarra espaciadora Para dañar los zombies que te rodean ¡Órale! Las bombas inteligentes Se guardan en un nivel a otro Al principio Solo podrás almacenar una bomba inteligente Al alcanzar ciertos niveles Tendrás la capacidad De almacenarlas Ok Vamos por el pinche bate ese Que está allá No sé qué es eso ¡Ah, qué la chingada! Y todo te estorba Bate de cricket, güey ¡A huevos! Es un bate El bate de cricket es un arma Cuerpo a cuerpo Además de golpear como un loco También puedes cargarlo Y soltar Lo que llamamos cariñosamente El orbital Oye, a ver ¿Cargarlo? ¿Cómo cargarlo? Estoy cargando, ¿no? Hijo de la chingada Ya viene a mi la caja ¡A huevo! ¡Órale, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, güey! ¡Se me ha ido a punto! ¡Ah, no mames! A ver ¿Se puede cargar? Ahí está, ¿no? ¡Ay, güey! ¡A la verga! ¡Sáquense la chingada! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, pero no está chido, eh! ¡Ah, ya vi con cuál cambio! Créditos de plata Pensé que era otra cosa ¡Ah, su madre! Espérense Los créditos Ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Au! ¡Pinche madre! ¡No! ¡Hijos de la! ¡Burger! No dejan de pasar, güey Es que no mames Los batazos no les hacen nada ¡Ah, la madre! Me puedo casar por ahí, güey ¡No! ¡Ah, qué pendejo! Ya la cagué Atacé la bomba inteligente Pero ¿saben qué? Que no era eso Quería ver si podía brincar Y se me olvida Que aquí no puedes brincar, coño Me encontré el pinche mechero Y estaba hasta atrás ¡Qué poca madre! Bueno, pues ya me gasté La bomba inteligente ¿Ya qué le hago, no? ¡Ándale, papirrín! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Tapuras? No hay pedo, eh Ahí viene el zombie ¡Bomba inteligente! ¡A huevo! Encontró otra bomba inteligente ¡Qué pato madre! ¡Cá a tu madre! ¡Cá a tu madre! ¡Cá a tu madre! ¡Cá a tu madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡A huevo, vámonos! ¡Ya la armé! ¡Ya la armé! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Atrás! Bien hecho Lo has encontrado Ahora debes guardarlo bien Necesitarás Ese mechero en las próximas horas No sé Quien te habrá creado Pero la gente no habla Así en el mundo real ¡Ah! Pero quizás esto no sea el mundo real Bueno, eso explicaría muchas cosas He hablado demasiado Debes Proseguir tu camino O sea, ¿te fui soñando o qué? Ya Ya estás otra vez ¡Vámonos! ¡Aaah! Lo de la burger nomás Pinche zombie Bueno, ya ¡Vámonos! ¡Ay, banda! Está chido el juego La verdad Está muy, muy entretenido Está muy, muy chévere La verdad Pero es muy rápido Muy, muy rápido Todo el pedo ¡Hijo de la! Aquí no me agrada Solo puedes cruzar el puente Y llegar a un lugar seguro Ok Ahí dice ¿Para dónde es? Pero primero déjenme chocar Si no hay algo que revisar Oh, ahí hay algo que revisar Salud encontrada Pues salud, carnal ¡Salud! Ahora, ¿qué? ¿Amonicio? No, pues es como una caja de munición De la milicia La alegre explosión de Bill y Ned ¡Mamame! ¿Me encontró un disco de música? Por aquí no hay zombies Munición encontrada Vale, pito Pinche munición No, no estoy en el mismo lado Vamos a checar aquí que hay Oh, aquí hay Saca una lupa Daño doble en up ¿Por qué me sirve? No hay zombies O si hay O si hay Gritos de plata 120 de experiencia ¡Huego! Está chévere ¿Cómo les quedó el juego? La verdad Está muy chido Ahí hay otra cosa afuera Daño doble encontrado ¿Qué tanto daño doble? ¿Voy a enfrentarme a un jefe o qué pedo? Aumento de velocidad ¡Ay, güey! ¡Sí, corre! ¡Ah, no mames! ¡Esperate, güey! Corre muy cabrón el güey, ¿no? ¿Archivos? ¿Qué creo con los archivos? Secretos X Ya le iba a presionar para brincar otra vez Y le iba a gastar la bomba Ok, sí Me voy a enfrentar a un jefe Esa madre verde no Como que Me está diciendo O sea, ¿sabes qué? Ahí vas a valer pitos ¡Ton, ton, 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 ton Ok, aquí me van a salir los zombies No hay nada El bate está poca madre Ábreme por acá Ah, no, ya había venido Déjenme revisar bien Porque si no, no voy a hacer que me voy a saltar algo Entonces Hay que checar Bien, bien, bien Ya de este lado ya había venido Otra quieta No Bueno, pero no hay nada No, ya vámonos Me llevan la escopeta Porque no vaya siendo Me la quieran aplicar Algo tóxico o ácido Algo así ¿Es por acá? ¿Es por acá? Claro, el puente Se ha hundido Estaba claro ¿Cómo puede? Bueno Oh, ahí hay una mano para buscar, ni me había dado cuenta Me he abierto paso entre todos esos zombies Para nada Peor todavía Rochelle no me dejará olvidar esto ¿Qué demonios ha sido eso? Ay, aquí va a empezar Dios madre, seguro Típico Típico O sea, lo sabía Tenía que ser a huevo Yo voy a morir Yo voy a morir Ya va a morir Yééééééé Verga güey Está bien grandote Espérate carnal No te hopson Ok, primero lo mato y luego busco en la caja Ay, güey, se mató Está bien guapo este cabrón Igual que yo Ah, que la chingada, güey, no mames Parece que voy a tener que matar a esa cosa A ver, chingazo, madre, yo lo suave No mames, te estás tardando un chingo Mega salud, yeee Ay, güey, no le bajó casi nada Aguas No mames Ole, carnal Ya va a estar el pito Ay, güey, güey, güey Mamaste por lento ¿Qué es eso? ¿Te agarra un cerebro o qué? Área clausurada Encuentro singular con una criatura nueva Esto se parece mucho a un videojuego Ok Aunque sí, sí, se supone que ese es el jefe Esto va a ser pan conmigo No creo que sea el jefe Fue muy fácil No mames ni la bomba, esa no le hizo nada, güey Oigan, ¿y si paso a los zombies por ahí les hace algo? Pues no No Ok Ah, la vértebra, no manches Ah No era por aquí, era para allá atrás O si era por aquí Ya no me acuerdo Au Joder, no dije nadie Sí, típico Voy a darle la vuelta Me lleva Chinga, esa escopeta no estaba Cóngela Hubiera guardado la pinche bomba Au La pinche bomba inteligente Ay, güey Déjenme pasar, no sean cul... Que no sean culeros Eh, culero Ay, güey Burgercini Es por aquí supongo Ponle, ponle, ponle rápido Vale, a ver ¿Qué pasa aquí? Estoy conteniendo la infección No puedo abrir... Ah Sí, ya otra vez eso, ¿no? Menos mal que Me encanta matar zombies Mata a 10 zombies para salir del cuenente Fuck Sí, güey Disparo y vienen todos los demás Ok A ver, vamos a juntarlos Van a ser 10 putitos Bueno, el pinche bola de putitos ¡Vaya, güeya! ¡Qué pasa, tu pinche madre! ¡Oh, maldita! Se ha desaparecido Espérense Quiero suscritos Ahora sí, putos Moco Burger ¡Ay, güey! Hijo de la... Hijo de su... Chinguen a su madre, por putos Vámonos ya Ya junté los 10 Unos por la segura Porque si no La van a aplicar Esos güeyes ¡Uf! Vámonos ¡Ay, banda! Está bien chido el juego La neta, pero Se te juntan los pinches zombies Y está bien cabrón eso ¡Uf! Está cañoncísimo Típico Ok Pues bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Más y más Al zombies must die Sale chaito Gracias por ver el video.